Bueno fanáticos de la Young Wesleyan Promotion, buenas tardes, estamos aquí llevando este mensaje donde el sábado 10 de noviembre, desde las 7 y 30 de la noche en la cancha bajo techo de La Plata en Lajas estaremos llevando a cabo el espectáculo de lucha libre a beneficio de la madre de nuestro gran amigo Gelo árbitro de la empresa de la JWP y otras empresas hermanas te hacemos un llamado a ti para que nos acompañes, nos acompañes este sábado 10 de noviembre a las 7 y 30 a la cancha bajo techo de La Plata en Lajas, trae tu donativo, los luchadores que puedan llegar hasta ahí a dar esta cartelera a beneficio de la madre de nuestro amigo Gelo lleguen este sábado 10 de noviembre a las 7 y 30 de la noche en la cancha bajo techo de La Plata en Lajas porque la Young Wesleyan Promotion sigue haciendo la diferencia